En una sola palabra, maravilloso. Me parece que estos espacios al interior de una entidad pública como lo es la Alcaldía Municipal fortalecen, fortalecen las relaciones sociales de los funcionarios y además de las personas que nos visitan. Muy importante, muy importante decirle hoy a toda la comunidad que hoy gozamos de un espacio en el que podemos compartir sana y tranquilamente. Los productos están súper recheche, la verdad que me tomé un café, pero ese café capuchino rico, como me encanta, estaba en su punto. Es un beneficio para todo el personal que elabora, tanto en la Alcaldía y como el personal del Consejo también, algo muy bonito y la verdad felicitarlos por este sitio tan agradable. La verdad es que la apertura de la cafetería a la Alcaldía Municipal es una gran apertura ya que nos permite tomarnos un tiempo para conversar, para distraernos, para salirnos un poco del área laboral y poder volver a retomar con mucha más alegría y mucho más entusiasmo nuestras labores diarias. Son muy necesarias para poder salirnos un rato de esa área laboral que a veces nos estresa un poco y así nos distraemos y así pues las cosas en lo laboral se vuelven un poco más livianos. Los productos son súper ricos, súper frescos, súper buenos, con un ambiente súper agradable, un ambiente en el que está tranquilo, en el que se puede estar en paz y en el que se puede conversar en harta armonía. Con esta nueva cafetería, la Alcaldía de Tula no solo mejora el ambiente de trabajo para sus funcionarios, sino que también ofrece un nuevo espacio accesible y acogedor para los ciudadanos.